Muy buenas noches y nuevamente bienvenidos a Panorama. Los protagonistas de nuestro primer reportaje se llaman Kevin Portocarrero Salinas y Wendy Hualpatuero, una pareja de jóvenes enamorados que se estaba haciendo rica en San Juan del Urugancho. ¿Cómo? Extorsionando colegios y negocios. Pero, ¿cómo operaba realmente esta versión peruana y moderna, por supuesto, de Bonnie and Clyde? La historia completa en el reportaje de Edgar Aguilar, Walter Jiménez y Richard Mandujano. Explosiones, bombazos, combustible, fuego y balas. La furia convertida en persona. Este es el rostro al descubierto de un sanguinario extorsionador, cuya carta de presentación era el desastre, el miedo y el caos, entregada con una molotov. Un delincuente prontuariado, un delincuente que tiene muchos antecedentes policiales, como es el hurto, el robo agravado, lesiones graves. Kevin Joé Portocarrero Salinas, para la policía, alias el loco molotov. 25 años, de mirada fría, desafiante, postura rígida, confrontacional, inexpresivo por naturaleza, o tal vez por astucia. ¿Sabe por qué están intervenidos? Por qué, por la atención. ¿Por qué? Por la atención. Según la policía, Portocarrero Salinas no actuaba solo. Increíblemente, delinquía enamorado. ¿Cuál es tu operativo? No tengo operativo. ¿Cómo te llaman en tu zona, en tu barrio, donde tú vives? Yo me llamo Wendy. ¿Así te conoces? Y yo no tengo ningún operativo. Wendy Hualpatuero Quispe trabajaba del lado de la ley y el orden. ¿A qué te dedicas? Soy operadora de centro de control. Pero en realidad, ayudaba a su pareja, el loco molotov, en su emprendimiento extorsionador delictivo. Esta noche, en Panorama, la historia de la pareja explosiva de San Juan del Urigancho. Empezaron como amigos, pero en el camino se fue encendiendo la llama del amor y del crimen. Estos son videos exclusivos, obtenidos por Panorama. Fueron grabados desde uno de los tantos celulares del loco molotov. Y en ellos, se revela el modo de operar de Kevin, Wendy y la banda criminal Los Paisanos de Banchero. Esta persona ya tenía imágenes de aproximadamente 100 locales comerciales. El sanguinario Kevin, alias el loco molotov, utilizaba toda la información que podía recopilar de estos letreros colocados en la mayoría de negocios en San Juan del Urigancho. Este es el primer paso. Aquí empieza una operación de seguimiento y extorsión, liderada por esta peligrosa pareja. Solo con el nombre de la empresa y un número de celular, el loco molotov podía rastrear toda la información de los dueños y administradores. Al contactarse con ellos, les exigía miles de soles para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Para llamar, utilizaba más de 50 líneas telefónicas que le fueron incautadas en chips. En los videos que mandaba a sus víctimas, cubría su rostro con una aterradora máscara para proteger su identidad. Sin embargo, Porto Carrero Salinas sabía que no podía recibir directamente los montos que obtenía de su negocio redondo, que además estaba creciendo, por lo que llamó a su incondicional Wendy para cobrar. No es chueco ni nada, es una deuda anterior. Si no te mando algo, tú sabes. Por eso, déjame para mis pestañas, pues. Kevin le pide a Wendy su número de cuenta bancaria y dice que no es nada chueco. Pero el negocio, claro que era chueco. Y el dinero, sucio y con olor a gasolina. 3 y 35 de la madrugada del pasado 1 de junio, un estruendo remesa el grupo 6 del sector Huáscar. Los sujetos han llegado hasta el frontis de un colegio. Ambos están cubiertos de pies a cabeza, usan gorra, capucha y hasta mascarilla. Y entran por la reja, que es la parte más baja, y el otro le alcanza el bulto, supuestamente el explosivo, entra, abren el eterniz que está tapando la reja y explota dentro del colegio. En menos de un minuto, las amenazas que había recibido el director y dueño de este centro educativo, en San Juan del Urigancho, se consumaron. ¿Cuántas veces les mandaron estos mensajes? Decir 10 es poco, creo que fueron como 15. Un mensaje tras otro, amenazando, dándole información de su familia. Sí, 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 y era algo estresante, entonces me quedé asombrado porque conocían todo, todo relacionado a mi familia. ¿Qué cosa le exigían? Bueno, un pago de 30 mil soles. Portocarrero Salinas enviaba a sus víctimas información certera y no amenazaba en vano. En la misma zona, otro director y dueño de colegio fue amedrentado igual y no pagó. El lampón baja rápidamente de la moto que maneja su cómplice. Derrama una gran cantidad de gasolina en la puerta del colegio. Rocía el combustible ocho veces seguidas mientras el motorizado avanza. El ejecutor queda solo en la escena. Tira la botella de gasolina a un costado e inmediatamente saca una caja de fósforos. Enciende uno y todo arde. Incluso él se quema los pies, pero aún así sale corriendo. La ira de la banda era tan implacable que incluso heridos días después van hasta la casa de su víctima y hacen volar su carro. Combustible para avivar el fuego, fósforo encendido al parabrisas y el auto se comienza a carbonizar. Kevin ejecutaba de noche, de día organizaba, planificaba y también se vinculaba cada vez más con una cada vez menos inocente y más directa, Wendy. ¿Hace esa nota, causa? ¿Te pones en un plan? Gratis no lo estás haciendo, mana. Sí, pero 200 es muy poco. El otro día un amigo me ofreció lo mismo y me ofreció más que tú. La denuncia me gano yo o me equivoco y no la acepté. Las conversaciones evidentemente tomaron otro tono. La capacidad de Wendy para entender a su compañero criminal los unió. Te van a mandar 1.500 de una nota. Necesito plata, Kevin. El sábado es el 15 de mi sobrina. Estamos demorando porque son 10.000 soles. Bueno, no te preocupes, ya sabrás retribuirme. Nació la chispa del amor con gasolina, la conexión y una idea de emprendimiento. Ahora Kevin no veía en Wendy a una simple recaudadora. Veía una socia, una camarada con quien compartir sus deseos de expandir el negocio hasta San Juan de Miraflores, el barrio de Wendy. Necesito sí o sí que me des info de negocios que veas regalados por ahí. Tengo que caminar a invertir, pues. En lo que ellos ven progreso, los trabajadores honestos ven un martirio. Me hicieron dos llamadas de números de WhatsApp, que son números extranjeros. Eso fue el agosto de diciembre y en agosto de este año sí pusieron una bomba en mi casa. Las tres de la mañana parece ser la hora que el loco Molotov elige para realizar todos sus ataques. En estas imágenes se ve cómo llega hasta la puerta de un agente multiservicio de la zona de Huáscar, con una bomba Molotov envuelta en una bolsa blanca. Se acerca hasta la reja. Voltea a mirar. Siente tal vez que alguien lo observa, pero sigue. Enciende el explosivo y corre, pero para en el acto. La mecha se apagó. Regresa. Le pone más esmero y ahora sí. La mecha está encendida y entonces él corre. No quiere volver a quemarse los pies y se aleja de la zona. Segundos después, el artefacto explota. Decían que querían que les dé algún tipo de incentivo económico para que dejen trabajar. Aquel empresario que bloqueaba al loco Molotov, tarde o temprano recibía una ingrata visita en su negocio o casa. Kevin hizo lo mismo una y otra vez, desatando una ola de ataques en San Juan del Urigancho, que le valieron para amasar una millonaria cifra. Sumando más o menos y haciendo un cálculo, más o menos sale como aproximadamente un millón de soles que ellos han podido recaudar hasta el momento. Un millón de soles mientras sus víctimas sobrevivían con lo que podían, ahogados en medio del humo y las llamas de las bombas Molotov. Esta es la sensación de inseguridad que tienen todas las personas que viven a la altura del paradero 6 de Huáscar, en el distrito de San Juan del Urigancho. En pleno estado de emergencia, todo se resume a esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis impactos de bala. Acá se impone la ley de plata o plomo. Quien regresó al siguiente día a las 3 de la mañana sería el loco Molotov. Kevin, con el negocio creciendo, se habría hecho de un arma, la misma que habría utilizado para presuntamente soltar una ráfaga de disparos contra el portón de este empresario que está vivo de milagro. Llega una persona totalmente desconocida y le dice a usted, alguien quiere hablar contigo y le da un teléfono. Sí, me estaba, pero no lo cogí. La verdad que ellos insistían en que yo me comunique con ellos. No sé quién sería tampoco la otra. Kevin, Joey, Portocarrero, Salinas, lleven el pecho más tatuajes que dan señales de sus particulares mandamientos en el mundo de la extorsión. A pesar de las consecuencias, mi familia primero. La huella de su agresividad está impregnada en la piel. En el lado derecho de su cintura lleva este tatuaje de una pistola de 15 centímetros de alto por 23 de ancho. Lo mismo que mide un arma real en promedio. El negocio era tan evidente. Kevin estaba tan distraído por su compañera que la policía lo siguió algunas semanas y lo capturó caminando. Fue precisamente Wendy quien lo delató. Su incondicional compañera, su socia en el crimen, albercha acorralada primero, terminó por revelar información que llevó a la policía hasta el loco Molotov. Contra ambos ya pesa prisión preventiva por 12 meses. Y lo único que esperan los más de 100 empresarios extorsionados en la zona de Banchero, en San Juan del Urigancho, es que donde hubo fuego no queden ni las cenizas.